... Continuamos en Unidiversidad Noticias y tengo el gusto de presentar aquí en vivo en el noticiero de Señalú a María Elina Gudiño, directora del Doctorado de Ordenamiento Territorial de la Facultad de Filosofía y Letras de esta casa de estudios, en la Universidad Nacional de Cuyo, recién lo bajé de categoría, le dije diplomado y es el doctorado en Ordenamiento Territorial. María Elina, gracias por venir. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por acercarte. Se presentó finalmente el Plan de Ordenamiento Territorial... Finalmente se presentó. Finalmente se presentó, teniendo en cuenta la normativa del año 2009 de Ley de Uso de Suelos y Ordenamiento Territorial. Vamos de lo general a lo particular. ¿Por qué es importante tener un Plan de Ordenamiento Territorial? Recién decía el diputado que lo tenemos que tener, hay que avanzar con esto. Yo creo que es muy importante, no solamente para la población, sino también para la gestión. Es decir, se necesita coordinar las políticas públicas. Sin coordinación de política pública a veces se ven los efectos que hoy día padecemos. Entonces es como también venir como un cambio necesario que se tiene que dar en la gestión, en la gestión del territorio. Claro. Lo que plantea como objetivo macro me parece el plan es diferenciar, dividir, planificar las zonas rurales, urbanas y las zonas de interfaz. Que leyendo un poco se habla de la zona de conflicto, la zona de tensión por crecimiento desordenado, industria, barrios mal edificados y demás. ¿Podemos hablar un poquito más de esta zona de interfaz y qué zonas conflictivas hay en la provincia de Mendoza? Sí. Es decir, en primera instancia quiero aclarar que el hecho de hacer un plan significa planificar a largo plazo. Cosa que no termine una gestión, inmediatamente viene otra gestión con otra idea. Y realmente lo que es la estructura territorial necesita una prolongación en el tiempo de determinadas acciones. Por ejemplo, la obra pública. Fundamentalmente eso. En las grandes ciudades, no solamente en Mendoza, ocurre un fenómeno que es la expansión descontrolada de la ciudad. Por falta de planificación y porque el mercado, en cierta manera, actúa avanzando sobre tierras que resultan, entre comillas, mucho más económicas. Desde distintos puntos de vista, porque no tienen infraestructura, porque es más barato, porque la producción agrícola no vale, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera comienza a extenderse. Y a veces los gobiernos van detrás, no adelante, de esas acciones. Claro. Como, por ejemplo, recién citábamos lo que pasa en el Chayao. Hay muchos barrios que se desarrollaron allí. Llegó un momento que dijeron, no tenemos agua, no nos llega el agua. Todo el mundo tiene derecho al agua. Incluso hay algunas demandas que están contempladas en la Constitución. Esta es una zona de conflicto, ¿no? La zona del Piedemonte. La zona del Piedemonte hace mucho tiempo que viene siendo una zona de conflicto. Porque parte del hecho de que durante mucho tiempo no existían desde Critura de la Tierra en esa zona. Claro. Es decir, empezaron a haber títulos supletorios y empezaron a adueñarse, en cierta manera, determinadas personas de ese Piedemonte. Y a su vez, el Piedemonte es compartido por diferentes municipios que han tenido diferentes tipos de política. Claro. Por lo cual ha llevado también a un caos en toda esa zona. Que es todo un ecosistema muy frágil, el Piedemonte. Y es frágil para la ciudad de Mendoza. Claro. Entonces, de esa manera se ha producido ocupación en áreas donde no tendrían que existir, por ejemplo, residencias o barrios. Entonces, ¿qué pasa si hoy en día hay un lugar en donde se edificó y según este plan de ordenamiento territorial debería producirse ahí? Hay que hacer planes de mitigación de efectos. Es decir, si hay problemas porque están dentro de un cauce aluvional va a haber que hacer obras para poder impedirlo. No significa que el plan vaya a borrar lo que existe, porque lo que existe ya está. Exactamente. Por lo tanto, lo que está tiene que minimizarse los efectos, los impactos que ocasiona. Pero eso también lleva a que en otros espacios se tomen las medidas que son necesarias. Nosotros hace unos años atrás hicimos, nosotros me refiero al instituto al cual yo pertenezco, que es el Instituto de Formación en Ordenamiento Territorial, un instituto que viene de hace muchos años. Disculpame que te haga un paréntesis ahí. Es el instituto que participó activamente en la redacción de este plan de ordenamiento territorial. Exactamente, es el Instituto SIFOT. Nace como un centro de investigación y posteriormente se transforma en un instituto. Y en ese instituto hicimos un trabajo junto con gente también del CCT, en el cual hicimos un estudio muy profundo sobre el tema Piedemonte. Entonces, hay zonas donde sí se pueden ocupar porque hay que ir acompañando de estudios que tienen que ver con sismicidad, que tienen que ver con riesgos, riesgos desde el punto de vista natural, pero también riesgos desde el punto de vista social. Entonces, se hizo un estudio muy detallado con el propósito de decir, acá se puede llegar a tener lotes que a lo mejor superan los 500 metros en general. Y en otras zonas no se pueden ocupar. Es decir, porque hay que identificar lugares específicos de acuerdo a la aptitud que tiene ese lugar. Que eso es ordenamiento territorial. Claro, ordenamiento territorial, tal cual. Podemos profundizar sobre dos conceptos. Sé que el plan habla mucho del desarrollo sustentable de la provincia de Mendoza y también de la gestión integrada para aprovechar el recurso hídrico. Exactamente. Que tantos años llevamos de emergencia hídrica en la provincia. ¿Qué podemos destacar de estos dos puntos, María? Bueno, el agua para nosotros es un elemento vital. Si bien es para todos los seres humanos, en zonas como la nuestra, es fundamental. Porque en otros lados a veces sobra agua y no saben qué hacer con ella. Y en el caso nuestro, bueno, fuera de estas contingencias que están sucediendo en estos días, es generalmente sorpresiva, a veces escasea el agua. Y en función de esa escasez de agua, es que se tienen que tomar las medidas. Ahora, el tema agua toca a muchos temas. Digamos, toca a muchos aspectos. Desde el agua potable hasta el agua de riego. Claro. Es decir, si bien nosotros tenemos una ley de agua, que a partir de esa ley de agua se genera la primera planificación de los oasis en Mendoza, y que ahora creo que es una nueva oportunidad histórica, que podemos llegar a, y se ha discutido mucho, el modelo de Mendoza, a la cual pretendemos, donde se integren las áreas semiáridas, ocupa un rol fundamental el hecho de esa gestión integrada. Es decir, que se compatibilice, no solamente lo que tiene que ver con riego, sino con el uso del agua potable, con las aguas de desagües, con la parte de desagües. Es decir, que tenga un tratamiento integral el tema agua. Con respecto al desarrollo sustentable, aquí entra o dice algo el plan de ordenamiento territorial sobre el tránsito y el transporte público, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la ciudad ha encarado obras grandes y que plantea sistemas troncales de transporte público. ¿Hay algo de esto basado en el plan o no? Por supuesto, es decir, el plan es un plan muy general que implica, es decir, que contiene una serie de programas. Y dentro de esos programas, posteriormente, cada uno de los militerios van a tener que hacer una serie de proyectos. Dentro de esos programas, por supuesto, que está todo el tema de la movilidad en un área metropolitana como es el Mendoza, porque no es solamente Ciudad de Mendoza. Ciudad de Mendoza viene, en cierta manera, a sufrir los efectos de todo lo que es el continuo urbano que abarca el resto de los departamentos que conforman el área metropolitana. Claro, acaparando un poco la cantidad de gente que se viene de otros lados. Exactamente, exactamente. María Lina, en Mendoza se situó, por ejemplo, la zona del Rodríguez Peña como un sector industrial. Esto no sé si fue de forma natural porque se fueron poniendo allí algunas empresas. Y después también se generó algunos polos industriales como el de Las Heras y en otros lugares y en otros departamentos. ¿Hacia dónde debería crecer industrialmente Mendoza a nivel de infraestructura? ¿Podemos seguir instalando, por ejemplo, fábricas e industrias en la zona de Rodríguez Peña o no es un lugar apto? ¿O el futuro es estos polos industriales centralizados con esa mini ciudad como pasa cerca del aeropuerto? ¿Qué pasa en el mundo con respecto a esto y qué dicen? Bueno, yo en ese aspecto no estoy de acuerdo con que cada municipio, porque todo se imita. Volvemos al tema que es importante el plan. Porque cada municipio, entonces, tiene que tener una zona industrial. Pero muchas veces esas zonas industriales no están ni siquiera equipadas con lo necesario para poder albergar a las industrias. Entonces, primero creo que la provincia se debe a una discusión sobre la matriz productiva. ¿Qué es lo que pretendemos? Se está hablando de un polo tecnológico, que me parece perfecto. El modelo que se trabajó durante muchos años de Mendoza incorpora una serie de perfiles industriales que va a haber que tratar y para eso hay que buscar los lugares más adecuados. Una vez que se ubican esos lugares, indudablemente ahí hay que proveerlo de la infraestructura necesaria para poder de esa manera no afectar al resto. ¿Qué sucede hoy día en la Rodríguez Peña? Es decir, en la Rodríguez Peña por ahí encontramos que es una zona industrial, cruzamos la calle y encontramos un barrio. ¿Por qué? Porque no ha sido respetada esa zona industrial. La zona industrial está cambiando totalmente su perfil. Que eso a veces en los datos estadísticos no surge. Es decir, en Mendoza es un polo logístico. Nos guste o no nos guste por el tema de paso a Chile, por el lugar estratégico que ocupa. Y por lo tanto, si uno hace un recorrido por esa Rodríguez Peña, va a encontrar todo lo que es servicio al transporte. Claro. Entonces, ¿hay que definir ese servicio al transporte? ¿Es lo adecuado en una zona muy próxima a la ciudad? Yo diría que no. Yo diría que hay que buscar una zona específica para todo lo que es logística. Claro. Y de hecho, el modelo que se discutió hay a unos aspectos logísticos. Incluso se previó que la generación de un polo fuera de los oasis. Claro. ¿Por qué? Porque el tema del movimiento de los contenedores. Es decir, nosotros tenemos, cruzamos la cordillera y tenemos un puerto seco. Un puerto seco porque se construyó ese puerto seco debido a que ya Valparaíso está colapsado del tema contenedores. Entonces, ¿por qué no Mendoza realmente que pueda existir como una puerta de salida del Mercosur hacia el Pacífico donde exista específicamente ese polo en relación a los contenedores y de esa manera se active todo lo que es relacionado con el comercio internacional? Exactamente. Marielina, hablaría todo el programa de este plan. Te vamos seguramente a volver a llamar a medida que se vaya discutiendo esto en la legislatura porque seguramente van a surgir cosas. Te agradezco mucho la visita. Muchas gracias. Y bueno, yo creo que hemos dado un pasito adelante con el tema plan. Absolutamente. Ahora entra en la legislatura que es ahí donde se ven muchos intereses en juego y Dios quiera que esto sea lo menos retocado posible porque ahí, en este plan, va el sentir de muchos mendocinos donde se han hecho muchos talleres durante un proceso largo y creo que es un poco, digamos, el sentir de la gente. Y que por primera vez se respete una política de Estado, que esto trascienda a gobiernos. Eso es fundamental. Por eso es de Estado, ¿no? Trascienda un gobierno. Eso es fundamental. Se habla de 30, 35 años, ¿no? Con respecto a la proyección de este plan. Exactamente. Marielina, gracias por venir. No, por nada. Al contrario. Gracias. Hacemos una pausa y ya venimos. ¡Gracias!